¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotroute Simulator 2 Estamos regresando a las carreteras colombianas con esta buseta JGB Ibiza, aquí la tenemos, vamos a encender las intermitentes porque pues el día de hoy, vean, acá como siempre pues es una buseta, vamos a transportar pasajeros, acá los tenemos, vean a turistas, ahora les muestro la ruta, acá la tenemos, veanla, pues nos trae algunos recuerdos esta buseta con la empresa Conorte, vean ahí Y pues por acá tenemos las luces en la parte de atrás, veanlo, ahí está, ahí está, perfecto, está muy bien, a ver, rey del camino, vean, por acá tenemos y por arriba tenemos las licuadoras, vamos a ir al interior, por acá tenemos el logo de tacómetro de Volvo, por acá tenemos dos asientos para personas, la palanca, el GPS y por allá dice Medellín, solo peluches Solo peluches, vean, y por acá tenemos como esta parte que nos cubre del sol para que el sol no se meta hasta acá está adentro y no nos haga de pronto accidentar o que nos estorbe la visibilidad, pues para eso está, esta parte es como una cortina la que está ahí ubicada y pues vean, acá vamos, vamos a mostrar la ruta que vamos a recorrer el día de hoy Vamos a ir desde Manizales hasta el Nevado de Ruiz, vean, acá nos aparece Col, pero pues en realidad vamos a ir hasta el Nevado de Ruiz que pues es una parte, en realidad vamos a transportar turistas que van a ir a conocer, fuimos contratados para eso y vean, acá vamos a llegar a este punto, vamos a encender el motor porque nos vamos amigos, ahí, escúchenlo Bueno, bueno, ahora sí, ya todos estamos a bordo, vengan, ponemos por acá el GPS y lo encendemos Recuerden que los saludos a lo último amigos, los saludos a lo último, a ver, vamos a apagar las intermitentes, ahí ya la tenemos y por acá vamos a empezar a salir lentamente, a ver, por aquí, eso, eso, por acá para no pegarle a ninguna parte Aquí lo tenemos y ahora sí creo que acá la tenemos que sacar hacia dónde, hacia dónde es, hacia la derecha, a ver el GPS, 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 sí, aquí es hacia la derecha y pues vamos a pararnos acá en esta parte Uy, 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 ya nos metimos como que muy feo en esa parte y pues ya ya tampoco viene nadie, no, así que vamos a salir lentamente con la busetica Ahí la tenemos, una buseta muy pequeña pero que pues transporta ahí cierta cantidad de turistas, yo creo que es como, como no sé, debe de ser una familia Porque pues para ocupar tan poco espacio debe de ser una familia o tal vez así personas que estudian juntas, algo así, pues nada más me contrataron para hacer este viaje Entonces pues eso es lo que estamos haciendo, este Nevado de Ruiz pues como ya lo dije es uno de los sitios turísticos que queda ubicado entre los departamentos de Caldas y Tolima De aquí de Colombia es muy importante este, este Nevado de Ruiz y pues vengan entre la cordillera de los Andes creo que queda por allá, no, sí queda, queda por allá Y pues por eso es que los vamos a llevar, vean, 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 vamos a meter freno por acá en esta parte y ahora sí vamos a meter primera Ahí lo tenemos porque pues ya el semáforo se nos puso en rojo, a ver, a ver, ya por allá se alcanza a observar, vean Desde acá se alcanza a observar un poco como vemos por allá, vean, si pueden consulten ahí, pues si quieren Si quieren consulten un poco más a fondo sobre, sobre esto, sobre el Nevado de Ruiz Si quieren saber más de esto, más sobre su ubicación, de, de todo esto y pues si lo quieren conocer Porque pues en realidad en Google encuentran muchas imágenes de esto Entonces pues ahí les dejo, uy, ahí les dejo ese dato amigos, ahí les voto ese datico y pues ahora sí vengan Ay, pero todos los semáforos están en contra el día de hoy, vean, el día de allá también se puso en rojo Y pues a ver, acá y lo metemos en primera, vean la carretera que nos espera, vean la carretera que nos espera Este viaje va a estar muy entretenido en realidad que sí Aparte de eso pues me toca esperar a todos los, a todos los tubistas, no sé si me toca pasar la noche por allá Yo creo que sí, yo creo que me va a tocar quedarme por allá esta noche pues al menos porque pues ellos van a querer pasar, viajar Y pues conocer perfectamente bien esto, no, y pues me toca traerlos de regreso otra vez a Manizales Entonces eso va a ser un largo trayecto, pero pues vamos a disfrutar este trayecto que trae muchas curvas Vamos a irnos acá en el interior porque pues vean, si lo sacamos acá al exterior ya es como un poco incómodo No podemos tener la visibilidad completa de él Y pues vamos a irnos así, sin GPS, ¿qué dicen? Nos vamos así sin GPS, sí, como para irnos, para ir probando la experiencia de nosotros al volante Vean, ahí la tenemos y por acá ya nos empezamos a meter Vean, 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 paremos por acá para una fotito Una foto por acá, a ver, vean, wow, por acá No, en realidad sí pagas, sí pagas a que irnos, pero es que vean A pesar de que giro y giro ahí la bolita del mouse para tratar de alejarlo No se aleja amigos, entonces ya esto es un poco complicado A ver, y vamos a girarla acá en esta parte Eso, ahí nos metemos, ahí nos metemos y vamos por acá Ahí, y pues esta curva, uy, esta curva estaba bien Estaba un poquito jodida, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Eso, y pues ahora sí Como para tomarla toda, ¿no? Como para tomarla toda a velocidad, vean Un mapa, bueno, pues esto Esta actualización la hizo Caloma Restrepo Pues la persona que siempre, pues en la mayoría de veces que traigo el mapa de Colombia Pues se los he mencionado de que él es el que edita el mapa Y pues vean, esta vez decidió traer una parte muy importante de Colombia Una parte que pues obviamente hacía falta Y pues es esto, el nevado de Ruiz Vean, por acá lo tenemos Vean esto, vean todo esto Como es esto de bacano, de bonito Bien bonito si es Vamos a irnos despacio como para que ellos puedan ir observando los pasajeros Esa es la idea de que ellos también puedan ir mirando y observando la carretera Pues de venida yo creo que me van a pedir que nos paremos en algún sitio en especial Para ellos tomar una foto Yo diría que ahí van grabando En realidad no puedo tomarme la molestia de decirles Vengan, van grabando para que me pasen el video No, pues porque igualmente yo puedo ¿Yo puedo qué? Yo puedo venir en otra ocasión por acá Entonces yo no me preocupo tanto Ellos sí, pues va a ser una de las primeras Yo creo que es la primera vez Bueno, y pues una de sus únicas veces que van a venir por acá No, porque un viaje de estos no se da todos los días Ay, joder, ya nos metimos mucho allá Nos metimos mucho allá A ver, a ver, a ver Con mucha paciencia Con mucha tranquilidad No vamos a provocar accidentes A ver Eso, ahí A ver Y pues vengan acá Vamos a sacarlo A ver, a ver Cómo vemos la parte delantera del vehículo Eso, eso Vean, ahí lo llevamos Ahí, ven, 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 ven No, no, no nos vamos a quedar Por nada del mundo Preferimos que se nos apagara el vehículo Y obviamente no estrellarnos A ver A ver Uy, esperen Esperen, esperen Vamos a dejarlo que se retroceda Vamos a dejarlo que retroceda un poco Ahora sí nos vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Véanlo, 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 véanlo Cómo nos coge vuelo Cómo nos coge vuelo en la subida Y ya los pasaderos se iban asustando Entonces que es, por eso es que No me gusta sacarlo mucho Y pues igualmente nosotros estamos haciendo El trabajo de conductor Entonces nos tenemos que quedar acá Y eso Por acá Y vamos a girar por acá nuevamente A ver, a ver, a ver Nos vamos a subir en esta parte Y pues vean Curvas impresionantes Demasiado impresionantes Y pues muchas de ellas Cuentan con su subidita ahí Pero pues que el bus se defiende A la perfección con ellas A ver, a ver, a ver, a ver Ahí lo tenemos Y pues vamos a bajarle una velocidad menos Acá la tenemos A ver, y pues vengas, vengas, vengas A ver, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, amigo? Ay, ya le pegué Ya le pegué Es que vean Ay, claro, nosotros tuvimos la culpa ahí A ver, a ver No pasa nada No pasa nada Esta bucetica es como de malas para eso, ¿no? Como buena para accidentarse A ver, pero no importa No importa Nosotros seguimos con nuestro viaje A ver, ya sabemos que no nos tenemos que abrir tanto Eso, eso Suavecito Y pues a pesar de que le estamos Es que eso es lo impresionante Que a pesar de que ¿Qué tal que fuéramos rápido? ¿Qué tal que fuéramos a una velocidad alta? Le estamos dando espacio en estas partes Vean, en estas curvas Y además de eso, pues Amigos, entienden de que no De que no llevo GPS Entonces, pues eso también es como una parte Demasiada traicionera Demasiada traicionera ¿Por qué? Porque pues obviamente uno Uno está enseñado a Ay, vean, llegamos No puede ser ¿Ya llegamos? ¿En serio? Uno está enseñado a ¿A qué? A mirar las curvas A pues, vean Acá dice Acá dice Mapa Daniel Sanabria Editado por Caloma Restrepo Él es Y pues Camilo Otava Vean Ahí lo tenemos Y pues vengan Vean, vamos a leer esto por acá Vamos a leer ¿Qué nos dicen por aquí? Vean Por acá nos dice Bienvenido al Nevado de Ruiz Vamos a apagar ya las licuadoras 5200 metros Sobre ¿Sobre qué es eso? Sobre Ah, sobre el nivel del mar, ¿no? Ah, sí, sí, sí 5200 metros Sobre el nivel del mar Vean Aquí lo tenemos Y pues por acá ya hay un bus Que pues seguramente trajo turistas Vean Todo esto Esto es una cosa Impresionante Vean ya la cola Que hicimos en la parte de atrás Todo lo que vienen a ver Ellos Todo lo que vienen a visitar Vamos a estacionarnos Vamos a estacionarnos Porque acá estamos haciendo como estorbo, ¿no? Estamos haciendo como estorbo Y pues vengan Por acá Vamos a meternos acá En esta parte Uy, uy, uy A ver Por acá Por acá ¿Tenemos espacio? No, no, no Vamos a ir más al fondo Vamos a ir más al fondo Y vamos a dar la vuelta, ¿vale? Vamos a dar la vuelta Por aquí en esta parte Y pues ahí Mientras tanto Voy buscando los saludos Para todos ustedes, amigos Mientras nos estacionamos Uy, aquí Y pues vamos a estacionarnos De ahí al lado del Bolivariano Al lado del Bolivariano Por acá creo que me puedo estacionar Perfectamente Aquí, aquí Y pues ahora sí Llegamos, amigos Llegamos Al Nevado de Ruiz A ver Llegamos, llegamos, llegamos Para todos los turistas Ahí Y pues Saludos, saludos Llegamos, llegamos Al Nevado de Ruiz Y empezamos con los saludos Un saludo para Andraus12 Para Iván Net Sí, sí, amigo Claro que me acuerdo Ese convoy Cuando te fuiste En dos ruedas Para DiegoMG Para GameUp Diversión y más Para Javi Aguo Para Para David Productions Para Jesús Ortega Para Andrés López Cruz Para Miguel Ol Para Javi Agui Para Elkin Leonardo Juan David Londoño Juan Segovia Para Jugador Gamer Christopher Meléndez Los videos más buenos del mundo Para Juan Camilo Quintana Para Juan Music Para Moisés Martínez Para Kerry Gavidia Para Alberto Cruzaley Miguel Ol Para Altair Bermúdez Mauricio Para John Alonso Hilder11 Juliana Valencia Para Truck Master Para John Uribe Yago Esteban Marlon David Jesús Gerardo Moisés Martínez Para Leonardo García Santiago Andrés Ortega Andrés Gamer Juan Felipe Nieto Ricardo Soto Menorspi Para Bajos Extremos Para Elvis Tink Para Hero Gamer XD Ja, 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 ja Para Juanes XD Para El Auto Mejor Para Verónica Espinosa Para Juan Flores Rubi Sánchez Anderson Enado Mateo Para Master Juegos Para Kiki GTA Dina Peralta Javi Agui Para Diego Alexander Para Orlando Cruz Gabriel Sánchez Dieguito Para Daniel José Marroquín Iván Renza Para Para Patricia Para Patricia Caldas Esteban Esteban Lizaro Carlos Yañez Para Esteban Osorio Alexandro Para Juan Camilo Obregón Emanuel Records Para Uy, 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 uy Casi me equivoco aquí Y pues por acá Para Steven Rueda Para Cristian Vargas Cristian Sabogal Danilo Gómez Nene Para Miguel López Para Urielito Bernal Para Matías González Y para Ah, por acá, por acá Para Milan Cristina Silva The Gamer Para Gerson Jiménez Los Dioses Serrano Edier López Matías González Anthony Urielito Bernal Y para Miguel López Danilo Gómez Y pues esto han sido Todas las personas Que han comentado videos Amigos, recuerden Que si no escucharon su nombre No olviden comentar En este video Y pues tal vez En el próximo Los estaré saludando Y pues esto ha sido Toda la aventura Por hoy En el Nevado del Ruiz Espero les haya gustado El video No olviden darle like Suscribirse Y recuerden Que este mapa Fue editado Por Caloma Restrepo Un mapa Que pues vean Poco a poco Va mostrando Y paso a paso Va mostrando Acerca de estos sitios Turísticos De Colombia Vean Ahí lo tenemos Estuvo Excelente Me gustó mucho esto Y pues esto ha sido Todo por hoy Nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!